Continuamos aquí explorando el desierto de los leones amigos Este... Vean Está haciendo un pinche frío bien encabronado Lo malo que no sé si mi lámpara va Alcance a verse Aquí hay algo colgado Oye güey Hay un puma Hay un puma ahí güey Le hizo ¿Sabes que por aquí sí hay mamón? Sí güey pues ya sé Hay linces ¿no? Sí y también venados Coyotes también hay Pues vamos a explorarle ¿Traes una mejor lámpara? No mames Una vez están en la delegación Una vez dijo Vieron un oso por aquí güey Pero no era de esta área güey Sí no era de esta área ¿Me produjeron? A lo mejor ahí lo produjeron A la virga Mira Mira ¿Qué güey? Espérate Se vende Se vende Aquí hay un árbol Es como una glorietita ¿Para dónde vamos? Allá abajo se ve la carretera A ver qué no se ve Ya me está doliendo la rodilla del frío güey No digas No digas Sí Amarte una vida Eh Mira 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 ¿Listo para el golpe? ¿Listo para el golpe de Justin Viva? Venga Te puta madre Eso tú se ve La pinche vida negra Ahí No estamos alistando para ir a explorar Estamos en el ajusco Estamos en el ajusco Estamos en medio de la nada Y grabas para allá No pero Este ¿Qué creen? Que pasamos por otro camino Y no nos dejó No nos dejaron Este Pasar un policía Estaba en la calle cerrada Cierrale Baja del botón güey Que se van a quedar ellas aquí ¿No? Baja del botón Baja los botones El de allá y el de acá Va Vámonos A ver Alumbra con tu linterna Es la que me regalaste güey Sí ¿Tú estás eh? Sí Y pescados Sí No se ve nada El tom El tom Ay cabrón Me hice en el ojo güey Pasa una carretera por aquí Por allá arriba Ah es una barranca aquí güey No seas mamón No te vayas a caer güey No mames Es una pinche barrancota Está recia güey Mira Sí 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 Ese güey con el flash El láser No le vayas a echar en los ojos güey Que tal si choca No seas mamón Aquí va Diego Sí güey No mames Es de fondo No creen que si nos veía la policía no siga No Pásate tú adelante para que se vea machito Así güey Te vea Te pueda ver No mames A la madre güey Se oye un río Se oye un río por allá No mames Si hay alguien ahí güey Si hay alguien ahí Debe de haber guardabosques ¿no? Mira que hay un camino güey Estamos a las afueras de la ciudad Venimos a seguir Y venimos A la verga me espantó A la verga ¿Qué? Tu puto Esa mamada que está allá güey Estamos abajo de un puente Uy soy yo un perro güey ¿Qué? Soy yo un perro Por Dios Ladró un perro así güey El oficial dijo que había jaurías de perros Perros salvajes Así hablaba güey Camínale tú adelante güey Es agua Hay un río No seas mamón Mira güey No mames ¿Vamos? Vamos Vamos tú 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 push Tú adelante push Vente güey No mames Estamos abajo de un puente ¿Qué dice ahí güey? Gocha Gocha Tengan cuidado Ay cabrón Por aquí Estamos debajo de un puente Amigos este Voy a cortar el video No se pierdan la parte 2 Los voy a subir todos Todos seguidos Va No se pierdan la parte 2